1. Si los ángulos A, B y C y el ángulo D, E, F son suplementarios y tienen la misma medida, entonces la medida de cada uno es 90. En efecto, por el axioma del suplemento tienes que la medida del ángulo A, B, C más la medida del ángulo D, E, F es igual a 180. ¿De dónde? ¿Cómo? La medida del ángulo A, B, C es igual a la medida del ángulo D, E, F. Puedes concluir que dos veces la medida del ángulo A, B, C es igual a dos veces la medida del ángulo D, E, F. Esto es igual a 180. Luego, cada ángulo mide 90 grados. 2. Si la medida del ángulo P, Q, R es 116, ¿cuál es la medida del ángulo M, N, O si los ángulos son suplementarios? De la definición de ángulos suplementarios podemos asegurar que la medida del ángulo P, Q, R más la medida del ángulo M, N, O es igual a 180. Por tanto, tienes que 116 más la medida del ángulo M, N, O es igual a 180, ¿de dónde te resulta que la medida de M, N, O es igual a 64? 3. Si la medida de un ángulo es 180 menos X, donde X es un número real, ¿cuál es la medida de su ángulo suplementario? Pues X, ya que la suma de las medidas de los dos ángulos debe ser igual a 180. Así que el número que hay que sumar a 180 menos X para obtener 180 es precisamente X. 4. Supón que los puntos A, B y C son colineales y que el punto D no está en la recta que pasa por A y por B. Si el ángulo ABD mide 21, ¿cuánto mide el ángulo CBD? Como el punto B está entre A y C, los ángulos ABD y el ángulo DBC forman un par lineal. Pero el ángulo DBC es igual al ángulo CBD. Luego los ángulos ABD y DBC forman un par lineal. Por tanto, por el axioma del suplemento, dichos ángulos son suplementarios. Entonces tienes que la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC es igual a 180, de donde resulta que la medida del ángulo DBC es igual a 180 menos 21, igual a 159. 5. Supón que las medidas de los ángulos BAD y el ángulo DAC son 65 y 37, respectivamente. ¿Cuál es la medida del ángulo CAB? En primer lugar, construye el ángulo BAD. Su medida es igual a 65. Ahora bien, el axioma de construcción de ángulos te ofrece dos posibilidades para el ángulo DAC. El punto C puede estar en el plano P1 de la recta AD, que contiene el punto B, o en el semiplano P2, que contiene puntos opuestos a B. Supón que sucede el primer caso, C está en el semiplano P1. Entonces, el axioma de la adición dice que medida del ángulo BAD es igual a la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo CAD, ya que el punto C está en el interior del ángulo BAD. Por tanto, tienes que 65 es igual a la medida del ángulo CAB más la medida del ángulo CAD, que es igual a la medida del ángulo CAB más 37, de donde te resulta que la medida de CAB es igual a 65 menos 37, resultando 28. En cambio, si C está en el semiplano P2, como puedes observar en el gráfico, otra vez por el axioma de la adición, tienes que medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo CAB más la medida del ángulo DAB, pues el punto D está en el interior del ángulo CAB. Luego resulta que la medida del ángulo CAB es igual a 37 más la medida del ángulo BAD. Esto es igual entonces a 37 más 65 es igual a 102. En resumen, si C está en el semiplano P1, la medida del ángulo CAB es igual a 28. Si C está en el semiplano P2, la medida del ángulo CAB es igual a 102. Ejemplo, en el dibujo que está representado, puedes observar los siguientes ángulos que se hayan dibujado. 1. Los ángulos rectos ABD y CBD. 2. El ángulo CBE, donde E es un punto interior del ángulo CBD. Y el ángulo CBF, donde F es un punto interior del ángulo ABD. Ahora bien, como E es un punto interior del ángulo recto CBD, el axioma de adición te permite escribir. La medida del ángulo CBD es igual a la medida del ángulo CBE más la medida del ángulo EBD. Nombra con R y S las medidas angulares del ángulo CBE y EBD respectivamente. Entonces, 90 es igual a la suma de R más S. Como tienes que S es mayor que 0, entonces, por la propiedad aditiva de las desigualdades, puedes afirmar que R más S es mayor que R. Que, juntamente con la igualdad 2, te permite concluir que 90 es mayor que R. Es decir, la medida del ángulo CBE es menor que 90 grados. Luego, el ángulo es agudo. Por otra parte, el punto D está en el interior del ángulo CBF. Por tanto, por el axioma de la adición tienes la medida del ángulo CBF es igual a la medida del ángulo CBD más la medida del ángulo DBF. Nombra con alfa y beta las medidas de los ángulos CBF y DBF respectivamente. Luego, puedes reescribir la igualdad 3 de la siguiente manera. Alfa es igual a 90 más beta. Puesto que beta es mayor que 0, tienes que 90 más beta es mayor que 90. Así, alfa es mayor que 90 grados. Es decir, la medida del ángulo CBF es mayor que 90. En otras palabras, el ángulo es obtuso.